¡Hola! ¿Cómo están chicos? Hoy vamos a tener un gameplay de jugando en War Thunder normal Vamos a tener algunas batallas aéreas y voy a enseñarles mi nuevo team de vehículos Después de la actualización de War Thunder Advancing Storm Estamos en estos momentos en Europa Occidental Estamos en un ataque a tierra Y vamos a empezar a atacar a los enemigos Disculpen que me hayan soltado un tiempo Es que con la actualización del juego y las configuraciones que he tenido que hacer para que el PC mantenga el juego a raya Ha sido difícil estar haciendo directos y videos Y de hecho en este momento el lag no me permite maniobrar el avión como es debido Estoy usando un F4F No me acuerdo, no sé qué serie es Y ahora tengo un enemigo de 3 Vamos a hacer acciones evasivas En este momento el único avión que he tenido Rival que no he podido contraer es el BF-109 Es el rival imponente contra toda mi escuadra de aviones Nooo, a la cortada Bueno, no puedo hacerme una contra del BF-109 Un muy buen avión alemán Vamos a usar el B-34 a ver si bombardeamos algunas zonas enemigas Vamos a usar el B-34 Tienen un torpero Let's try Ok El bonito B-34 Es un buen avión Me gusta su poder de evasión Me gustan sus torretas Llega a matar, derribar aviones con las torretas Es veloz Trae suficientes bombas como para destruir una base En lo personal me gusta mucho utilizar el BF Para batallas realistas Para mantenerme en altitudes A las que no pueden llegar muchos aviones Porque el BF tiene Un poder de altitud De llegar a unas altitudes En las que los aviones normales No pueden alcanzar Porque los motores se apagan Entonces así Así que me daría cierta ventaja En las batallas realistas Lo único que no me gusta del BF-34 El B-34 Es que no resiste mucho Ya con un par de balas Ya el B-34 Se rompe He llegado a ver que el B-34 Pierde la cola completa Puede perder todo lo que Todo desde el artillero Hasta la cola Super divertido ver como el B-34 se rompe Y mayor que todo se incendia Ok, ahí vemos la base enemiga Vamos a bombardearlo con todo lo que tenemos Vale Y allá van las bombas Vamos a apresurar un poco el paso Y luego daremos otra barrida A aquella base que está por allá Vamos a ver como van nuestras bombas Espero haber tenido buena puntería Uff, me pasa Uff, no, creo que para ir allá no sería buena idea Ya que hay BF-109 Hay un MB-174 Y por ahí hay un Lash-3 Un avión alemán y un avión Dos aviones alemanes y un avión Creo que me persigue uno No, no, fuera Fuera, vete de aquí No, un P-39 House 36 House Un buen avión Ya no me van a destrozar En cuestión de ese bombas Porque estos aviones no perdonan El House nunca ha perdonado a un enemigo No puedo soltar bombas Wow, la velocidad no pudo con él Y un día más para tirar mis bombas Pero creo que ya es hora de que el House Acabe con nosotros Nunca he visto que un bombardero resista Al ataque de uno o más aviones Siempre termina cediendo O perdiendo sus artilleros Hasta el momento de incendiarse O destruirse No Nunca he visto que un bombardero le gane a un avión Y creo que esta no va a ser la primera vez Y ahí va nuestro B-30 Ah, es que Ah, que en principio era Era el House Pero esta vez fue el El B-30 El BF-109 Wow Creo que allá está Si me acerco lo consiguiente Me pondría a vengar de ellos Pero no quiero Vamos a hacer buenos jugadores En el lugar donde Ok, ahorita tengo un P-36G House Yo había dicho Estos aviones no perdonan Estos aviones Tienen una capacidad de cañones Wow Que maniobra evasiva Así si gusta jugar Con buenos pilotos No con los pilotos estos Que se ponen de frente Empiezan a dispararse Y lo que hacen es gastar balas Porque al final siempre se chocan entre sí Vamos a hacer un maniobraje vacía Porque ya sé Que después B-F-109 No, me estoy incendiando No Me incendie Un F-2A-3 ¿En el personal de uno de ustedes Estos aviones no me dan mucha 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 asombra Porque en realidad son Son como los aviones de Tier 1 Que nos dan al principio Entonces no No creo que tengan suficiente potencia Así que no los he usado mucho Es uno de los aviones que uso En el En la serie De los bombarderos En picado Los bombarderos navales Estos bombarderos llegan a tener Una gran potencia De disparos con bombas Y con torpedos Me encantan estos tipos de bombarderos Porque tienen Una buena capacidad de maniobrar Tienen los frenos De aire Y Son Creo que tiene un nuevo No Son muy confiables A la hora de pilotarlos No te van a dejar Mal Enfrente de un avión Siempre van a dar Todo hasta el final Me encantan Este tipo de aviones De hecho Este es el SBD Serie 3 Yo uso Más que todo El SBD El SB2C Más que todo Uso ese Porque De todos los De todos los bombarderos En picado Prefiero ese Ese tiene Que le tengo un gran afecto Ya que No me he dejado mal Enfrente A varios aviones Le he podido Ganar a muchos aviones Que han intentado Destruirme en batallas realistas De hecho Tengo un video En el canal De como De como ese avión Me salvó la vida Y pude regresar A la base Con Enteros Con algunas Marcas de balas Pero enteros Y aquí viene Un El tonto De turno El tonto De turno No El motor Vamos artillero Yo creo en ti No Misión fallida Hicimos Lo posible Bueno Eso Bueno Las batallas Uno nunca sabe Lo que puede pasar Hicimos lo posible Pero al final Fue misión fallida Sé que dimos Todo Todo Por todo Y bueno Ese es el gameplay De hoy Me despido Mister Walker Canal Der Música Gracias por ver el video.